Uniendolos como pastores de este local, pastora por favor, uniendolos como pastores de este local, amén, pidiéndole al pueblo de Dios respeto hacia ellos, hacia sus pastores, amén. Y nosotros los ungimos nuevamente, depositando la confianza que el Padre ha puesto en nosotros, para nosotros poder ungir a los demás. Así que a partir de hoy, el pastor Mario Solosano y la pastora Elvira de Solosano, son los pastores ungidos de este local, amén. Así que vamos a darle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, y la pastora va a orar por ello. Pastora. Gloria a Jesús, Señor, gracias. Te adoramos y te glorificamos, Padre, tu palabra dice que toda petición viene con acción de gracias. Gracias, Señor, y yo te doy gracia en esta hora. Espíritu Santo de Dios. ¿Me escuchan? Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, por tus hijos, por tu siervo. Padre, que no lo escogimos nosotros, no se escogieron ellos, más tú lo escogiste, Rey de Gloria. Padre, para dar frutos, para llevar buenas nuevas de salvación, para ir y hacer discípulos a las naciones. Y, oh, va Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nosotros los ofrendamos una vez más delante de tu preseca. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, nosotros los ofrendamos y los elevamos una vez más delante de tu presencia, Rey de Gloria, depositándolos, Señor, en tus manos, Maestro de la Gloria. Padre, para que seas tú llevándolo de la mano, como dice tu palabra, que tú le tomas de la mano derecha y le dices, no temas, yo te ayudo. Padre, que tú eres quien va delante de ellos y ellos van, pero de ahí, 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 va, 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 va. Ay, adoro y adiós, hermano, porque su presencia se está moviendo. Adoro y adiós, porque su presencia se está paseando, re, que te vas ella. Ay, 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 eso quiere decir que el Señor está recibiendo lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que el Señor se está agradando. Que tú eres, va, 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 vaya.